Race by Walt fue renovada para una segunda temporada, pero tenemos meses para reflexionar sobre el significado de esos primeros episodios de la serie de HBO Max, así como de su último capítulo, The Beginning. Aquí el final de la serie explicado. El final de la primera temporada deja muy claro que nuestros personajes fueron usados como instrumentos de una voluntad mayor, presumiblemente la de Sol, el dios de la religión mitraica. A lo largo de la serie, varios personajes tienen visiones extrañas, incluidos los androides. Algunas de esas visiones parecen mostrar el futuro, otras son destellos del pasado, y otras apariciones del niño muerto Tali, quien cayó en uno de los pozos sin fondo en la superficie de Kepler-22b. Pero la voluntad de Sol se vuelve más clara al final de la primera temporada, ya que no solo escuchamos sus palabras a través del profeta Paul, sino que también lo vemos manifestarse en la carne pegajosa y retorcida del bebé número 7. The Beginning nos permite observar cómo cada personaje ha sido manipulado, presumiblemente por el mismo ente sobrenatural. A lo largo de esta primera temporada, conocimos a varios candidatos a los que podría referirse esa profecía, y parece que la respuesta resultó obvia después de todo. Paul, el brillante niño mitraico, cuyos padres biológicos murieron antes de que el arca dejara la Tierra, ha estado recibiendo mensajes de Sol con más claridad y frecuencia que cualquier otra persona. La evidencia de que Paul está en contacto con un ser omnisciente es su conocimiento de que Mari-slash-Sue no es en realidad su madre, sino que se trata de una soldado atea que la mató y la reemplazó. Siendo un niño inteligente, es probable que haya podido averiguar algo de esto, pero también la llama por su nombre real, algo que no podría saber por sí solo. Sin darse cuenta del vínculo de Paul con Sol, su falso padre, Marcus, cree que es el de quien habla la profecía. Hace tiempo que Marcus abandonó su identidad como el soldado ateo Caleb, y ahora es todo un creyente. Y es fácil ver por qué. Cuando Caleb escucha la voz de Sol, oímos sus palabras con tanta claridad como Caleb. Es lógico suponer por ahora que la misma voz está hablando con Caleb y Paul, ya que los lleva a ambos a facilitar el nacimiento de Número 7. Al comienzo de la temporada, Sol le dijo a Marcus que si dejaba vivir a madre, él sería, citamos, el rey de este mundo. Esto concuerda con lo que se le dice a Paul que madre carga al hijo de Sol. Si Marcus también es un instrumento de Sol, entonces tiene sentido que le ordene perdonar la vida de su hijo. No sabemos qué otro propósito pueda tener Marcus en el plan de Sol, pero con la llegada de una segunda nave mitraica a Kepler-22b, Marcus se enfrentará a nuevos enemigos, o conseguirá nuevos discípulos. Hasta el episodio final, madre cree que su hijo es a la voluntad de Campion Storges, el ateo que la reprogramó en la Tierra. Usando el sistema de realidad virtual de la cápsula de hibernación, madre vuelve a acceder a sus archivos de su tiempo con Storges. Luego conversa con una versión de Storges, la cual cree que es un programa archivado, y que le dice que su embarazo es el siguiente paso en su plan. Pero esto ya no parece ser cierto. En el episodio 8 más, el androide médico Carl le dice a madre que los nigromantes como ella fueron creados usando fotones oscuros, basados en diseños decodificados de las escrituras mitraicas. Ni siquiera sus creadores comprenden cómo funciona. Pero si las escrituras provienen de Sol, entonces ella ha sido construida a partir de un plan divino, que puede haber incluido el nacimiento de un niño biomecánico. Su verdadera misión de crear ese nuevo ser probablemente sea anterior a la reprogramación de Storges. ¿La versión de Storges con la que madre tiene el encuentro virtual tiene algo que ver con el Storges real? ¿O es Sol tomando el rostro de a quien madre ve como su creador? En The Beginning, madre describe su embarazo. La pregunta es, ¿de dónde provienen esos archivos? Los informes de que Kepler-22b estaba deshabilitado resultaron ser falsos. El planeta tiene fósiles, templos antiguos y espeluznantes mamíferos, así como una especie inteligente de humanoides. The Beginning ofrece el primer encuentro claro con uno de los habitantes humanoides de Kepler. En la temporada vimos pistas de su existencia, como ese hogar en la caverna que encontraron en el episodio 5, el cual tenía que pertenecer a alguien y solo pudimos ver brevemente a su dueño. Ahora conocemos sus rostros, o al menos el rostro de uno de los que intentó arrojar a madre a un pozo sin fondo. Madre mató al humanoide antes de que pudiésemos saber más, pero padre cree que el cráneo de Neanderthal que llevaba indica que la vida en Kepler-22b evoluciona al inverso de los humanos en la Tierra. Eso es arriesgado. La evolución es el resultado de mutaciones aleatorias y una selección a largo plazo por milenios, y no tiene sentido que una especie evolucione hacia atrás. No obstante, dado que uno de los personajes de la serie es esencialmente Dios, no podemos descartar por completo esa posibilidad. En cualquier caso, The Beginning nos muestra que casi todas las criaturas del planeta comparten una única escalera evolutiva, sobre la cual está ahora el nuevo bebé de Madre. Claro, por bebé nos referimos a una serpiente flotante con afilados dientes, lo cual es una sorpresa tanto para Madre como para nosotros. Ella y Sue monitorearon la gestación durante los últimos episodios, pero ninguna tenía acceso a un ecógrafo. Y aunque nadie pudo prever que el número 7 de Madre sería un monstruo serpiente que nace saliendo por la garganta, nosotros, el público, probablemente debimos esperar algo así del hombre detrás de Alien y Prometheus. Que la forma de esta criatura se parezca a las serpientes fosilizadas de Kepler-22b debería ser la evidencia que necesitamos de que su concepción no tiene nada que ver con los planes de Champion Sturges. Número 7 crece rápidamente al tamaño de los monstruos que vemos por todo el planeta, pero el creador Aaron Gossikowski confirmó que también heredó habilidades de su madre, androide. Aunque no fue la primera vez en el final de temporada, Padre confronta a Madre por su actitud fatalista a lo largo del viaje. Padre señala que son ellos mismos quienes deben determinar su misión, una representación del ateísmo, al contrario de Madre, quien sigue los dogmas propuestos por alguien más. Madre siempre reverenció a su creador, Campeón Sturges, por quien nombró a su hijo menor. Hay mucha lógica en esto. Como forma de vida artificial, tiene una certeza en su propósito que pocos humanos pueden experimentar. No solo está programada para cumplir un objetivo específico, sino que es consciente de esa programación y de que fue creada. Sus sentimientos se intensifican después de descubrir recuerdos archivados de su tiempo en la Tierra, durante el cual se enamoró y el sentimiento fue correspondido. Madre puede conservar la capacidad de tener fe de su época como nigromante, pero como le señala a Padre, la adoración hacia su creador no requiere fe. La fe implica la posibilidad de dudar, y Madre ha conocido a su dios. Sol, por otro lado, es un dios inmaterial que hasta hace poco podía ser descartado como superstición. Será interesante ver cómo se enfrenta la nueva evidencia física de la existencia de Sol, que acaba de salir de su cuerpo. A diferencia de Madre, que es un arma de destrucción masiva reprogramada para ser mamá, Padre es un androide de servicio estándar que no se supone que sea especial. Sin embargo, Padre es mejor como ser humano que cualquier otra persona en Kepler menos 22. Es un padre cariñoso y atento, así como un compañero fiel con un mundo interior rico. Madre puede tener increíbles habilidades físicas, pero él es igual que ella cuando se trata de emociones y autorrealización. En el episodio final, Padre se da cuenta de que su amor por madre y sus sentimientos de celos durante su embarazo ponen en riesgo la misión de proteger a los niños. Padre tiene la intención de purgar sus archivos de memoria, eliminando el registro de sus años juntos y el dolor que le causan, algo que es quizás el deseo más humano que hemos visto. Ambos dejan de lado su conflicto cuando el nacimiento de Número 7 presenta un peligro para sus hijos, y se sacrifican llevando la nave a uno de los pozos y volando hacia el núcleo del planeta con Número 7 a bordo. Su reconciliación es rápida, quizás por el poder de procesamiento sobrehumano que los lleva a actuar por pura y mera lógica. Madre y Padre esperaban que el calor y la presión del núcleo del planeta destruyera su nave, como nuestra comprensión de geología sugiere. Pero este planeta tiene sus propias características que le permiten a la nave atravesarlo y salir en el lado opuesto, hacia lo que parece ser la zona tropical donde pretendían llevar a sus hijos después del nacimiento de Número 7. Desde que abandonaron la nave, y luego que esta fue destruida por una de las enormes réplicas de Número 7, madre y padre están ahora parados a medio mundo de Sue y los niños. Si no fuese por la llegada de la segunda arca cerca del final del episodio, no habría razón para esperar que la freja se reuniera con el resto de la familia. Al menos existe la esperanza de que Campion y la pandilla puedan secuestrar una nave e ir a rescatarlos, o simplemente irse a la zona tropical como habían planeado. Ya sea al comienzo o al final, deberíamos esperar un cambio de escenario en la segunda temporada, porque dudamos que los mitraicos quieran establecer su colonia en un desierto. Es posible que el resto del grupo no haya tenido mucho que hacer en el final de la primera temporada, pero son el foco de las últimas escenas. Vemos a Campion lidiar con la desgarradora pérdida de sus padres antes de descubrir la fuerza y la calma por las que padre llegó a elogiarlo en uno de sus momentos finales juntos. Se reincorpora su familia. La atmósfera y la cinematografía de la escena implican que será el chico quien liderará ahora el grupo. Mary Slash-Sue, por los momentos, sobrevivió al disparo, pero su verdadera identidad como soldado atea fue expuesta a la familia. Aún no sabemos si esto la pondrá en problemas con los religiosos Hunter y Holly. Es poco probable que su engaño moleste a Tempest, quien es una atea y también muy pragmática. Vita no habló durante el final y todavía no es un personaje completo, pero de seguro la desarrollarán en la siguiente temporada. Paul escapó tras dispararle a Sue y ahora está solo. ¿Se topará con los tripulantes de la nueva nave? ¿Seguirá su propio camino, quizás guiado por una intervención divina? Una cosa es segura. Cuando Paul y Marcus se encuentren, los dos tendrán mucho de qué hablar. Mira otro de nuestros videos haciendo clic aquí. Además, pronto tendremos más videos de Looper en español sobre tus series favoritas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.